Hola a todos, NicoChasco, aquí estamos en un nuevo gameplay. Y nos toca empezar el nivel con Apo. Tenemos que ir a donde dice el mapa. O sea, empezamos aquí el nivel de Apo. Pero tenemos que ir... Pero tenemos que ir a un sitio específico. Cuando llego, le doy... Sigo, aquí estamos. Family Video GG, aquí. Maldita sea. Vamos a empezar fatal. A ver, esperen, vamos a dejar esto aquí. Ahora sí. Ya estamos listos y preparados para la misión. Empecemos. He estado vendiendo refrescos de cola contaminados. Si no me redimo, me reencarnaré en pepino de mar. O lo que es peor, pepino de tierra. He de encontrar la fuente de esa bebida maligna. Aquí tengo la hoja de pedido enviada. Pero no aparece ninguna fábrica de refrescos. ¡Uh, un camión de refrescos! Es hora de actuar como el hindú que soy. He cubierto de gloria el apellido Nahasapimi Pertilan. O sea... Apu se siente mal y quiere... Apu se siente mal por las bebidas contaminadas que estuvo vendiendo y quiere... Y ya... Quiere ser bueno, digamos. ¡Oh cielos! No, 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 no me hagan esto, no me hagan esto. No, 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 ven aquí. ¿Qué pretendes demostrar con esa forma temeraria? Maldita sea, se me escapó. Se aleja como... Como un bandido. Esto que quieren de nosotros. Objeto aleatorio. Ah, Apu era el que decía objeto aleatorio todo el tiempo. No me acuerdo nada. ¡Ah! Ven a más que hay muros invisibles. Bueno, no siempre. No te alejes mucho, camión. Tengo tres apenas de los 11. Ya son misiones de persecución todo el tiempo. Ya no es divertido, ya... Quiero... Tampoco quiero destruir. Quiero una misión tranquila como... Junta... Un montón de objetos. Esas me gustaban. Como la de los monos y la de Voskola de Marsh. Bueno, esto también debe juntar objetos pero es a la vez que hay una persecución y me molestan las persecuciones. Sea para destruir, sea para... Para conseguir objetos así, me molestan. Me he partido el cráneo. Soy una cruel y ágil máquina de Vindaloo. Mirenlo donde lo deja. Donde lo dejó. No, ya perdí. Ya perdí. ¿En qué dientes estabas pensando? Me siento como un... Maldita sea. Ven, miren donde las deja. Es que qué desgraciado que es, así no se puede... Ven. Hasta que frena y acelera ya el camión se fue. Debo reconocer. Encima la música que te ponen te tensiona más. Es música de tensión. Música de... No es de persecución. Es de tensión. Es para estresarte. ¡300 caballos de oportuna fuerza! ¡Oh no! Vamos, qué pasó. Esto es perjudicial para mi seguro. Oh, jamás he visto semejante bochorno con cuatro ruedas. Ven con Papi a objeto del azar. ¡Vuelo! Eso es para miniatura. Despacio. Despacio que te la va a dejar en una curva. Me va a dejar un paquetón en una curva ahí y me voy a querer morir. Ven, aquí. Esto que queda entre nosotros. Objeto aleatorio. Menos mal que los coches se quedan así apartados como los deja el camión ese. Uno más. Uno más. Uno más. Uno más. ¿Dónde me lo vas a dejar? Ahí está. Y ahora... ¡Ah, doy toda la vuelta al mapa! Y ahora... ¡Ah, doy toda la vuelta al mapa! ¡Di! Qué desgraciado que es la primera vez que doy toda la vuelta al mapa por una sola misión. A ver, Luis... Hola, estereotipados italianos. Por favor, ¿pueden decirme el origen de esa cola maligna? No sabemos nada. Excepto que las furgonetas las controlan unos misteriosos desconocidos. De todos modos, no deberías meter las narices donde no te llaman. Podría volverse contra ti y tu familia. ¡Oh, cielos! Su amenaza torpemente velada me ha recordado mis deberes de padre. Que den recoger a mis octillizos del médico. Y con el bebé somos ocho, conduce hasta el hospital. Evita los ma... Se me apagó el control. Con suerte, hoy el Badulaque solo será atracado cuatro veces mientras doy vueltas por ahí. ¿Qué te parecería tragarte un periodo? Evita los mafiosos, o sea... Sí, tengo que huir de ellos. Ese coche debería estar en la sección de gangas. Espero tener sitio en los consejos para esto. Fue muy fácil. ¡Oh, no! Vamos, ha empujado. ¿Pero qué hace? No me lo puedo creer. ¡Dame! ¡No puedo salir! ¡No puedo! ¡Ay, se me apagó el Justy! No me lo creo. No te me apagues más. No tengo batería. Otra vez. ¡Pausa, pausa! ¡No tengo batería! ¡Se me está muriendo el control! ¡Se me está muriendo! ¡Se apagó de nuevo! No me deja ver el estado. No me agita así. ¡Ay, Dr. Heaver, perdón! Tal vez debás tenerme de hacer eso en el futuro. ¡Muévete, blanco! ¡Me perdí de la policía! ¡No, no, no! ¡La policía, no! ¡Fuera de mi camino! ¡Vea, tonto! ¡No, no, no! ¡Que no venga! ¡Que no venga! ¡Tu fracaso es una deshonra! Nos persiguieron dos veces los mafiosos. Hospital de nuevo. Sí, aquí. Misión cumplida. Ya está. Tan sencillo era. La misión más fácil que paso en todos estos videos. En estos últimos cinco videos esta es la misión más fácil. Tenemos una urgencia médica. ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Mis bebés! Sus bebés están a punto de hacerse sus necesidades en la sala de espera. Y su seguro no cubre los pañales. Mmm, deseprisa. He oído que los padres de Shelbyville 9 están acaparando todos los pañales de la ciudad. Recogeré los pañales pero jamás me cabrán en el coche. A lo mejor el señor Homer tiene uno de esos enormes vehículos americanos que devoran gasolina y me lo presta. Bien. Y esa cámara. Coche hecho de encargo. ¿Cuál es? El que canta la cucaracha. No tengo dinero, ¿verdad? Voy a necesitar estas moneditas. Las moneditas solamente. Las abejas no. Las abejas no. Las abejas no. Ahí ya tengo monedas suficientes, ¿verdad? ¿Dónde estás? Homero. A ver. ¿De qué coche habla? Del que canta la cucaracha. El Facebook. ¿Tiene un vehículo de dimensiones exageradas que me pueda prestar? ¿Prestar? No. ¿Vender a un precio escandaloso? Sí. Vale lo que diga. Eso es... Karma. Sí, es este. El coche de la cucaracha. Es... Karma por todo lo que le hizo Apu. Va, no es Karma. Es que se la está devolviendo. Pero... Pero... Funciona como Karma. Dale a la furgoneta de JB. No, no, no. Más vale que me deprisa. La última vez que me ausenté del super unos gamberos colocaron revistas forno entre los vestidos de boda. Soy un imbécil. Lo tenía que hacer. Tal vez debas tenerme de hacer eso en el futuro. Sí. Ay, se me escapó. Olvíble. Está 화 Tony. Ahí se pasa. Ve. Me就會 sensation. Ve. Cuень es 츄 Tami. A trên 43, N N N N N N N C D I E C . De nuevo ejercicio. A esta fuente. Se me Bened le hicieron un auto en el conjunto. Y por ahí pasó muyilde, escuchá. Están ebrios, maldita sea, conducen como loco, ¿dónde se fueron?, ¿qué pretendes demostrar con esa forma temerarias de comercio? ¡Ey, está haciendo caballito! ¡Noooo! Debo reconocer que el aroma a aire puro es mucho más agradable que el de la máquina de peritos calientes. ¿Por qué no te doy? Esto es perjudicial para mi seguro. Se manejan fatal los coches aquí. Ahí está, ahí le di uno. ¿Y a dónde se fue? ¿Dónde? 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 ¿Dónde está? ¡Dios! ¡Estamos haciendo de imbécil! No me lo puedo creer, ¡me está trolleando! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Conduce hasta el hospital. Bien, 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 bien. Me estaba trolleando, estuvimos ahí... dos minutos como imbéciles. ¿Dónde está el hospital? ¡Qué susto! Pensé que no llegaba. Ya no puedo caminar. Me encanta este coche. ¡Rápido! ¡Tape los culetes incontinentes de mis hijos! ¡Qué poco ha faltado! Un minuto más y mi consulta habría parecido el río Ganges. ¡Eso es, Abu! ¡Haz que les guste! Bien, vamos a dejarlo por aquí. Dos misiones y ya sé que es muy poquito, pero... Pero bueno, es lo que hay. No llegaré a diez minutos. ¡Nos vemos en Disney!